muchachos yo tenía que usar esto esta es una clase express muchachos pero ahora no traigo el lápiz miren ahora traigo la campanita y es que vamos a hablar de algo en esta clase express que te va a encantar si tú tienes un negocio físico pues muchachos esta clase express de verdad es para ti si tú vendes ropa si vendes accesorios si tienes un spa si tienes un salón si haces ropa si coces si diseñas si pintas bueno en fin si tú tienes un negocio físico muchachos esta clase express es para ustedes no pero yo me siento me siento rara esta clase express es para ti vamos a ver cómo es que nosotros podemos pasar nuestro negocio físico pues si le vamos a hacer así nuestro negocio físico al completamente online y no quiere decir que vas a cerrar tu negocio no muchachos quiere decir que lo vas a adecuar y que vas a usar cosas que te van a servir muchísimo para que puedas llegar a más personas mira imagínate que tú me digas mira yo vendo ropa vayan me poniendo en los comentarios porque es mucho más fácil ayudarlos y dándoles ideas cosas que les puedan servir y que sean fáciles que no sean tan complicadas aquí no nos vamos a poner a hablar a lo mejor de fones y de cosas súper complicadas que luego a veces ni siquiera lo entiendes pero vamos a empezar desde lo más básico como yo voy a empezar a poner mi presencia en redes sociales qué tipo de plataformas yo debería de usar y pues obviamente todos vamos a que todos vamos a querer más venta y esto es posible no quiero que te cierres no quiero que pienses bueno es que yo soy físico y jamás puedo irme online yo te digo que ahorita ya todos los negocios que están en físico ya se pueden pasar de alguna manera al online cómo pueden hacerlo por ejemplo supongamos que tú coces entonces tú dices yo no me puedo ir al online porque yo necesito que la gente me traiga la ropa para poderse las ajustar así que no me puedo ir online eso no es verdad eso no es verdad porque en esta clase express vamos a hablar de eso cómo es que tú te puedes pasar al online por ejemplo el sistema de pago ya lo puedes hacer completamente online y además también podrías hacer que en un website la gente pueda colocar qué es exactamente lo que quiere que tú le ajustes y hacer una pre-order antes de llevarte la ropa pero bueno no nos vamos a complicar la vida simplemente quiero decirte que todos los negocios ya es posible que se pasen a lo digital si tú quieres hacerlo en redes sociales en esta clase express quiero explicarte cómo lo vas a hacer y vamos a empezar a poner los cimientos vamos desde lo más básico para que si no lo tienes puedas checar como en un checklist vamos a hacer una listita muchachos donde ustedes digan bueno esto sí lo tengo a esto no lo tengo esto lo podría hacer y lo vamos a ir poniendo aquí para que tú lo puedas ir viendo y pensando será que eso yo ya lo hice será que no lo hice y así vamos a darte todos los tips además muchachos estoy muy contenta porque en esta life voy a tener a una de mis clubes ella tiene una una guardería de hijo perros perro hijos como le dice ella ella le llama de una manera súper bonita pero si a ti te gustan los perros y las mascotas y eres de las personas que va a las guarderías y usa este tipo de servicios ella nos va a platicar toda su historia parte su historia súper bonita están aquí en miami son muy exitosos y yo quiero que tú escuches de ella cuál ha sido la pacho aventura porque ella tiene un negocio completamente físico muchachos y ahora lo está pasando al digital desde sus redes sociales los pagos todo eso pero bueno antes de que entre de que sin día entre quiero darte este checklist para que tú vayas pensando si es algo que a ti te puede funcionar sí o no ya ustedes me dirán aquí en los comentarios perri hijos gracias que haría yo sin carlos muchachos caren ahí anda es de es de la mano derecha la mano izquierda todo todo de mí sin ella no funcionaría muchachos así de simple a ver aquí yo voy a ver los comentarios y ya vi también a mí ya también vi a mi cindy por acá ahorita te ahorita te meto mi cindy con los perri hijos pero bueno vamos a este checklist súper rápido para que tú revises ok que es digitalizar un negocio digitalizar un negocio significa que ya la persona podría comprar tu producto o tu servicio sin tener que ir a la tienda ok sin tener que ir a tu negocio físico eso es digitalizar entonces lo que tú vas a hacer y lo con lo principal que comenzamos cuando me dicen es un negocio que nada más lo tengo aquí este es mi único espacio buscamos que muchachos las redes verdad entonces vamos a poner una r porque son las redes consejo no empieces en todas las redes no empieces abriendo hay voy a abrir instagram y voy a abrir threads y voy a abrir youtube y voy a abrir tiktok y voy a abrir x porque ya el pajarito se murió pero esto es un gran error no empieces a abrir todas las redes sociales esto es un súper compromiso que es lo que yo siempre les sugiero muévete o abre tu red social donde sepas que está la gente que te va a comprar si tú ya sabes que tu gente se mueve en tiktok entonces la lógica dice que primero abras tiktok no te comprometas con instagram con facebook con threads con youtube no lo hagas porque lo único que vas a hacer es que te vas a drenar entonces escoge una sola casa y en esa sola casa dedícate ahí a que la gente te vea hoy platicaba con una chica que tiene justo un negocio físico y me decía flaca no sé cómo dar el salto o sea yo estoy en redes sociales pero ya no sé cómo dar el salto como que para que me paguen por otro lado y además los fines de semana yo esté con mis hijos se esté lavando la ropa y literalmente me estén haciendo pedidos y lo que yo le decía era flaca lo único que tienes que hacer es ayudarte de las plataformas digitales que existen pero el problema muchachos es que queremos todo gratis y en este mundo yo este planeta no es así en este planeta todo tiene que ser con transacción entonces si tú quieres estar en redes sociales es gratis entre comillas porque si quieres crecer de todas maneras le vas a tener que meter dinero y vas a tener que meter promociones para que más gente llegue aquí y además tú vas a buscar otras plataformas que a lo mejor vas a pagar no es mucho hay plataformas de 15 de 20 de 9 dólares hay unas plataformas enormes para email marketing de 200 dólares un día les hice una clase express una clase express no les hice una masterclass enseñándoles todo el ecosistema digital no sé si alguien de aquí que estuvo en esa clase pero les enseñé por primera vez todo lo que yo pago de plataformas todo lo que yo pago de plataformas para que me ayuden a entrar en contacto con ustedes qué es la que manda el email qué es la que contesta cuando ustedes ponen una palabra cuando salimos coloca club por ejemplo vamos a hacer un ejemplo coloquen club ahorita en los comentarios coloca club para que tú veas que llegue eso que te está llegando a mí me cuesta 65 dólares mensuales cuando tú pones club a ti te está llegando y ese es menichat me está costando 65 dólares mensuales para que tú tengas ese ese mensaje ese chatbot ok ya independientemente de que compres o no compres la inscripción al club eso no importa pero esto es lo que cuesta ahora si tú quieres hacer email marketing yo se los enseñé también la que nosotros usamos se llama active campaign yo pago 250 dólares 250 dólares mensuales para que a ti te lleguen los emails como el que te llegó hoy donde te avisamos que íbamos a tener una clase express buenísima cierto eso es lo que a mí me cuesta luego todos los que quieren entrar al club muchachos que sucede hay que almacenarlo en algún lugar verdad porque es un negocio digital yo no tengo una escuela física y entonces ese me cuesta 250 dólares también mensuales si le voy sumando le voy sumando en esa masterclass yo les enseñé que yo gasto 1500 dólares mensuales solo de plataformas que me ayudan a llevar el negocio a flote porque si no no me daría muchachos pero obviamente muchos van a decir pero tú eres completamente digital sí pero si yo quisiera hacer una escuela si el club tuviera unas oficinitas y ahí pudieras tomar unas clases sería exactamente la misma cosa porque esto tiene que ser un círculo te lo voy a poner un ejemplo que nunca se te va a olvidar imaginemos que tú vendes accesorios que tú vendes aretes y todo han visto a las chicas que se van cada ocho días buscando bazares que hay en las así en las escuelas o en las parques cada ocho días ellas están en los bazares cuando tú estás en los bazares tú tienes que llegar estacionar el carro desayunar afuera poner la mesa pagar el espacio del bazar si hay alguien ahí que haga bazares díganos más o menos cuánto se gasten en estar en un bazar bueno pagas el bazar pagas la mesa tienes que estar que tomando el agüita que el cafecito que le invitas a alguien un refresquito que tienes que comer ahí o te llevas el sándwich y cuántas horas están ahí esas mujeres se meten a los bazares ponen todas sus mesitas y todas sus cositas desde las 7 de la mañana para que tú llegues más o menos por ahí de las 9 rascándote la panza y diciendo ay voy a ver qué chacharita me compro y ellas están ahí hasta las 10 o 12 de la noche ahí tienen que quitar la mesa tienen que quitar todo el montaje y el bazar eso fue a lo mejor vendieron a lo mejor no vendieron qué sucede con eso yo no te digo que vas a dejar de ir a los bazares pero qué pasa si nosotros tenemos en nuestras redes sociales todos esos aretes todas esas cosas las tenemos con un clic en instagram shop qué pasa si vamos a los bazares los fines de semana pero en lugar de ir los cuatro sábados ir a los bazares y quitar ese tiempo para tus hijos para ti para lo que tú quieras en lugar de ir cuatro bazares vamos nada más dos bazares dos bazares al mes más todo lo que voy a hacer por instagram shop y luego invierto en una página web eso es digitalizar ya la persona si la persona se enferma y no puede ir al bazar porque se siente mal pues por lo menos sabe que está vendiendo por instagram shop porque le mete publicidad entonces está haciendo el círculo yo no estoy peleada con los negocios físicos todo lo contrario a mí me gusta ir a los negocios físicos tengo muchos clientes que tienen negocios físicos y que lo que hacemos es digitalizarlos para el día que ellos no pueden estar para cuando se quieran dar unas vacaciones el mejor negocio muchachos es el que te da dinero aunque tú no estés aunque tú no estés aunque tú te haya sido de viaje aunque te enfermaste todo eso entonces digitalizar es empezar por las redes sociales sí pero escoge bien qué red social te vas a meter no te metas con todas porque ya lo vieron cuántos de ustedes no tienen sus redes sociales todas abiertas pero nos va pésima en una en otra y entonces nos quejamos de los algoritmos no es que es algoritmo pedorro no me quieren no es que no te quiera es que tú no le estás prestando atención y el que a muchos hay como dice muchas el que mucho sirve no me acuerdo cómo se llama eso pero bueno ya me voy a meter aquí con con mi super síndice y no va a decir bueno para qué aquí la tengo a ver mi flaca a ver si logras entrar pero vamos a platicar con sí porque ella tiene ese ese negocio físico mi flaca cómo estás hola cómo estás gracias por la invitación no me amor gracias a ti yo sé que estás muy ocupada ahí en el negocio en el negocio pero estoy muy contenta mira no más perros por todos lados por todas partes hay perrines acá en esta casa el que mucho abarca poco aprieta ya me dijeron ahí ay dios mí soy malísima para eso cuéntame una cosa cuéntales cómo ha sido bueno primero abriste está súper pues yo digo que es una guardería verdad porque eso es lo que es cómo la abriste cuéntanos un poquito de la historia tuya bueno nosotros realmente empezamos por la necesidad que teníamos de quién cuidar a nuestros tres perrines teníamos tres entonces era algo complicado de manejar y nunca encontrábamos un sitio donde les dieran las comodidades que nosotros esperábamos ni el amor siempre era que los llevaban los dejaban pues en una jaula y les prestaban atención en la noche quedaban solos y pues los nuestros eran hijos realmente eran hijos entonces no teníamos el corazón para dejarlos en ninguna parte y sufríamos mucho porque pues teníamos que buscar a mi mamá a mi papá a mi primo quien viene a cuidar el perro ok esto entonces así fue que iniciamos empezamos luego acá con muchos amigos que empezaron como que bueno a ustedes les va bien con el tema de los perros ya tienen mucha afinidad con los perros y siempre hemos trabajado en pro de ellos o sea rescatábamos ayudábamos todo el tema que pudiéramos de después del tema de rescate los perros nuestros eran también rescatados entonces siempre estábamos muy vinculados en ese en ese mundo y llegamos acá a florida llegamos acá a miami y pues por cosas de la vida empezaron a llegarnos todo el tema de perrines o sea ayúdame con este perro mira que mi perro súper agresivo no sé qué hacer lo ayudábamos y de ahí empezó digamos que a crecer nuestra nuestra idea de negocio hasta ahora que ya estamos digamos que funcionando acá en pues en nuestra casa pero estamos ya funcionando del todo acá dedicados únicamente a los perrines pero eso es súper bonito porque fíjense muchachos o sea es una guardería que es tu casa eso lo maravilloso de aquí o sea tú puedes ponerlo en tu casa siempre y cuando tenga las regulaciones los permisos y demás bueno es otro rollo sin embargo ya lo tienes flaca pero a ver cuéntanos cuál ha sido lo más peludo lo más peludo de tener ese negocio físico que tú dirías híjoles antes de que pongan la guardería piensen en esto que dirías tú que lo más difícil en este momento lo más difícil ha sido poder digamos que nosotros estamos en muchas áreas ya estamos en el área operativa estamos yo estoy metida en el área de red en todo el tema de redes sociales entonces empezando a llegarle a nuestros clientes no solo de voz a voz que es lo que siempre se hace siempre es como que me recomienda si me llega y así empezamos el amigo del amigo del amigo ahora me llegan y me dicen oye te encontré por google con la super refere o sea los reviews 5 de 5 y yo ok te encontré por instagram estoy viendo instagram y me apareces hace este fin de semana vino una señora y me dijo creo que te conozco y yo me conoce pero de dónde no dijo es que te veo mucho en instagram entonces yo ok entonces estamos en muchas áreas eso es digamos que es muy difícil pero hemos ido aprendiendo a darle línea a empezar a trabajar acá dedicarnos a redes sociales dedicamos lógico que al cuidado de ellos y también algo que nosotros hacemos mucho es el tema de los tips y los consejos para los papás de los perros ok entonces eso nos toma mucho tiempo cuando vienen a conocernos porque es como manejar cada cliente es una es un servicio personalizado realmente o sea yo no puedo ofrecer esto igual para todos porque cada perrito es diferente entonces digamos que esto es lo que nosotros estamos digamos tratando de organizar en este momento pero ha sido algo muy muy bonito o sea el trabajo con ellos es muy bonito y muy especial no porque es eso o sea tú te encariñas con la mamá con el papá que llega a dejar el perro yo sé que para algunas pues es es como que muy raro no como que dice pero como sea los perros tanto pero no me puedo quejar porque bueno yo tenía una que era la princesa esa sí era la dueña de mis quincenas totalmente algo que yo nunca hice fue llevarla a una guardería aquí en miami y me regalaban o sea había unas que me mandaban mensajes tráelo no te cobramos nada sólo vive la experiencia y yo nunca pude dejarla nunca pude dejarla porque porque yo la dejaba con una familia que o sea no la quería la adoraba se pasaban se pasaban entonces llegamos a un acuerdo monetario y yo dije yo prefiero que ella esté ahí en la casa donde la adoran que en el otro lugar que hay muchísimo ahora te pregunto a ti qué pasa cuando llega no llega un nuevo perro dicen te vi en google 5 de 5 te vi en los reels veo que los dos son su porque tu esposo igual es un dulce bueno tu esposo se cayó de dulce no son súper dulces entonces llegan y ya llegan con el perrito como tú atacas la objeción de que yo me pongo como lo que yo hacía te digo lo que yo hacía yo llegaba y decía sí pero o sea y esos perros no son agresivos o sea no se van a no le van a jalar una oreja aquí porque la mía no era agresiva se pasaba de friendly se pasaba entonces como tú haces esa objeción que llega la gente como la quitas esa objeción bueno lo primero que hacemos nosotros es que siempre a nuestros clientes nuevos les pedimos que vengan a conocernos ya a mí me incluso me escriben por y por instagram o por whatsapp oye cuánto cuesta dejar a mi perro esta noche y yo ok no es cuánto cuesta es que o sea dime el nombre de tu perro dime qué raza es dime cómo se comporta y tienes que venir a conocernos ya que tu perro también nos conozca y nosotros poder conocer a tu perro ya no sólo venir a dejarlo es todo el proceso de que el perro se adapte a nosotros y el perro se adapta al grupo de perritos que tenemos acá y el perro lo vemos que está tranquilo acá nosotros lo recibimos pero no es como que te lo va o sea así déjamelo en la puerta que yo te lo recibo no y cuando vienes a hacer esa visita inicial es donde te digo que se nos van horas con los papás contándoles tips mira mi perro no come mi perro no le gusta comer porque es que es súper piqui para la comida puedes hacerle esto porque tu raza es así normalmente ellos hacen esto o sea les vamos contando no es que mira que mi perro es súper ansioso bueno para la ansiedad puede hacer esto entonces la gente dice era como no los tocan de antes no sé y cuando poseen los otros perrines que ya llevan también un digamos que un tiempo con nosotros y ya son súper equilibrados y eso es lo que nosotros siempre les decimos llevan los a lugares donde encuentren perros que sean tranquilos juguetones o sea que sean perros pero que sean equilibrados tú no puedes meter un perro súper ansioso o un perro que no socializa con otros a una manada en un parque de perros donde probablemente lo primero que van a hacer es morderlos entonces eso es lo que siempre les pedimos vengan a conocernos cuando ustedes nos conocen toman la decisión si se quedan con nosotros o siguen buscando otro lugar y eso me encanta porque yo he visto obviamente sin 10 mi club y está dentro del club es alumna de las mejores y que sucede que cuando yo veo tus reels hay mucha parte emocional mucha parte emocional sin que tú quieras hay emoción porque vemos ahora hizo la parte de halloween hizo la fiesta de halloween y es impresionante cuántos llegaron cuántos se subieron a la ola de vamos a disfrazarlos o sea eso es lo que está pidiendo la guardería vamos a disfrazarlos y entonces todos se disfrazan todos van y algo que yo te quiero preguntar flaca es esa parte digital cuando ustedes empezaron o sea ustedes abrieron las puertas y cuando realmente tú dijiste voy a tener que abrir que redes sociales empezaste a abrir y cuál fue tú cómo fue tu concepto decir bueno voy a abrir primero está luego está porque todavía no estaba en el club exacto nosotros iniciamos siempre instagram como que para nosotros es más familiar mauricio siempre era facebook 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 incluso en este momento tengo que admitirlo mi facebook está empezando ya está empezando a meter la ficha porque lo que tú dices ya no puede uno desde el inicio intentar hacerlo toda la vez porque no no te va a funcionar para mí no me ha funcionado estoy con instagram y hemos cogido muchísimo alcance en instagram y cuando nosotros abrimos pues ni idea o sea abrimos un instagram por abrirlo por abrirlo y por tenerlo después de un tiempo bastante tiempo la verdad yo empecé como a meterme más al tema pero no tenía idea de cómo hacer o sea como que le picaba acá le picaba acá y como que al final no había ningún resultado y yo decía no esto esto no es lo mío un día me invitaron a un evento y conocí a jazz tengo que ver como nada más en el primer la primera charla que nos dio ya yo dije no aquí yo tengo que seguir y tengo que seguir y si tú ves ya hay un punto de imágenes baja más que no tienen mucho como no tiene mucha estructura o sea ponía un vídeo como en agosto yo te conocía tiene agosto de ahí para abajo mira eran vídeos y fotos eran fotos eran cosas puestas y de agosto hacia acá que fue que yo te conocí empecé a cómo estructurar las un poco más o sea ya ponerles la imagen de la portada a ponerles un texto a colocarle el hop y hacer los vídeos pausados hacer los vídeos que enganchen hacerlos más cortos se ha empecé a aprender tanto que sólo con esa charla yo llegué acá a la casa y lo hice y yo dije ya por fin tengo un norte o sea por fin tengo un norte yo no sabía qué era lo que tenía que hacer y si ha sido muy muy bueno sea la verdad si ha tenido muchísimo alcance y la gente si nos dice oye te veo y los que ya son clientes de hace dos años nos dicen te vemos tan fuerte en redes sociales o sea ya estás hecha una dura y yo no pues tampoco pero ahí vamos ahí va pero eso es lo bonito porque con las clases del club eso es lo que hacen o sea tú te tienes que hacer un músculo porque tú te puedes ir solo no hay ningún problema pero nosotros estamos todas las semanas atrás de ellos cómo van muchachos vamos a hacer esto ahorita hicimos algo de verdad friday que ahorita les contamos pero lo bonito de todo esto flaca es esa impresión que tú les das a los clientes y algo que siempre les digo en el club es preocúpate por venderle al que ya está adentro no al de allá afuera porque es mucho más fácil ellos verdad ellos a ellos hay que venderles las las promociones ellos son los primeros que se tienen que enterar ya después vamos con nosotros que ha pasado con los nuevos seguidores flaca que es lo que tú sientes que llegan investigan se conectan preguntan o están viendo bueno hay muchos que están viendo pero hay otros que ya nos ha empezado a llegar y nos dicen hoy encontré porque estoy buscando cerca a hollywood nosotros estamos en poder y me salieron ustedes por la localización yo siempre coloco en lo que subo estoy en hollywood nosotros a la locación mía en hollywood y nos encuentran por ahí empiezan a preguntarnos de una te vi quiero saber cuánto cuesta y quiero saber cuándo puedo ir entonces ahí les contamos todo cuando puedo y no se queda y si nos llegan muchos ya nos están llegando muchos clientes nuevos también por instagram lo otro que ellos llegan acá nos dicen es lo que tú pones en instagram es lo que hay o sea es lo real no estás inventándote nada no estás colocando acá atrás una pantalla donde todo es maravilloso y la gente llega acá y encuentra algo los perros poniendo feo el lugar desarreglado dicen no o sea lo que encontramos acá es lo que realmente tú estás mostrando en redes sociales y nos gusta mucho y les encanta y si les encanta y tengo mamás perruna que me llaman me jalan las orejas hoy no publica este vídeo de mi perro mi mamá está esperando que tú subas la historia con el fe con mi perro porque hoy está contigo y yo yo los puse a todos pero quiero una sola mi perro yo bueno tengo que empezar porque no puedo hacerlo puntualmente todos salen todos juegan trata de montar historias todos los días pero si hay que tener una estructura yo digo que si hay que tener estructura hay que tener una guía porque si no créeme que no vas avanzando y se hacen pelotas porque es o sea que pongo hoy ah pues pon la foto un perro pues tenemos mil aquí no tiene que llevar una estrategia tiene que conquistar a esa gente mira como ellos solitos porque no está la historia de mi perrito que no no salió hoy bonito que o sea son clientes que están constantemente aquí comentando haciendo likes y sólo que le encanta el algoritmo al algoritmo no le importa que tengas 10 millones tú puedes tener 10 millones de personas pero si ellas no interactúan esto no funciona esto es basura pero puedes tener poquita gente y todo el tiempo tanto uff eso es lo mejor que les puede pasar y aumenta sus ventas aumenta a donde los manda los teléfonos que es lo más sorprendente que te ha pasado al digitalizar tu 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 negocio flaca o sea tú tienes las redes sociales y qué otra cosa ellos pagan por tarjeta de crédito qué cosa digital tienes aparte de las redes sociales bueno eso vamos ya con el enlace a whatsapp antes no teníamos ni idea que podíamos enlazar desde el desde instagram que nos escribieran por whatsapp estamos creando página web aunque estamos pensándolo como lo estamos manejando porque nuestra digamos que lo que nosotros mostramos es el día a día entonces estamos analizando el tema de la página web y estamos empezando también para poner de otras plataformas de pago porque si digamos ahora con nuestra oferta de black friday como más te puedo pagar y yo ok ok estoy en el proceso estoy en el proceso pero sí que importante porque a veces eso es un gran problema por donde te pago sin mí este espérame tantito no no podemos tener eso un poquito qué pasó con black friday porque para darles contexto muchachos en el club siempre lo que yo hago es empujarlos a que ellos vendan ellos tienen que vender entonces hicimos un reto de reyes que por acá lo tengo que yo sé que tú lo hiciste muy bien aquí hicimos muchachos el calendario de estuvieron un mes entero ellos haciendo estrategia reels lives de todo a veces pues poniéndose así en vivo porque yo te vi a ti con tu esposo vamos a hacer el en vivo porque le tocaba el en vivo y cindy lo hacía le tocaba en vivo cindy estaba en vivo y entonces ella iba calentando a la audiencia todo eso lleva una estrategia que se hizo y los fuimos acompañando en el club cuéntame cuál es tu oferta de black friday sé que todavía está así que si alguien nos está viendo miami y quiere aprovechar pues vamos a aprovechar para vender pero cuéntanos cómo es que estructuras de ok bueno de la mano de jazz porque en nuestras clases era muestra me es así muéstrame tu oferta a tus cuentas lógico pero muéstrame tu oferta a ver si tu oferta engancha porque no es sólo poner ahí por poner y pues sí que me compre de en las clases era si está bien envíame la por telegram sí sí está bien listo dale lánzala así la hicimos entonces bueno nuestra oferta de black friday es una membresía anual nunca hemos sacado una oferta de black friday nuestra primera vez y nos lanzamos entonces es una membresía anual para los perrines y tiene muchos beneficios entre ellos es que pues les vamos a dar una torta aunque de cumpleaños para que pueda celebrar cada perrito su cumpleaños tenemos descuento del 10% en la fiesta de cumpleaños si le quieren hacer también una fiesta temática hay papitos que les encanta que su fiesta completamente temática que vengan los otros perrines entonces esa fiesta tiene un costo sobre ese valor un 10% les damos tres días de hotel completamente gratis durante un año tres días en cualquier fecha ya no hay restricción que si es temporada alta que si son vacaciones con cualquier fecha del año pueden utilizar sus tres días de hotel y adicional también les damos un mes completamente gratis de becker los que vienen en el día y se van en la noche si hacen parte del grupo de los papitos que toman normalmente los papitos toman una mensualidad cada mes pagan muy juiciosos el colegio de sus perrijos el colegio entonces el mes número 12 lo damos nosotros completamente gratis maravilla entonces ahí están todos los papitos apenas salió o sea yo estaba la primero la lancé a los clientes nuestros por whatsapp los llamamos o les enviamos la oferta y apenas estaba yo publicando la lista de la vida están llamando la quiero la quiero la quiero la quiero yo que lo que ya sacamos muy pocos cupos también porque pues es algo como día y pillos a nosotros la verdad nuestro servicio no es algo acaparar volumen de perros lo que queremos es que cada perro esté muy bien yo también sacamos unos cupos limitados y aún nos quedan dos membresías para para los papitos que todavía no se han animado estamos hasta el 30 de noviembre entonces nos quedan sólo dos de las que lanzamos mucha pero no salió muy bien es en la oferta para que esta mujer creara todo eso se aventó un mes un mes un mes y luego la gente sale diciendo no es que eso se hace rápido no es cierto tienes que sacar cuenta que es algo que platicamos muchas veces en las clases y así me haz movimientos cuentas porque la casa nunca pierde ok la casa nunca pierde el cliente se va a llevar cosas increíbles pero la casa nunca pierde porque cuando la casa pierde lo que empieza a hacer es que el negocio se empieza a ir en picada y eso pasa cuando no hacen bien sus cuentas cuando sueltan promociones a lo loco yo lo voy a hacer para atraer a más gente no 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 se trata de hacer estrategia y fíjense bien esto que le sirva a todos los que nos están viendo muchachos si tú tienes un negocio físico vete primero entonces digitalizando poco a poco por las redes sociales y vas colocando pasarelas de pago eso lo más importante encontrar que es drive para las tarjetas de crédito que paypal para los pagos también cuáles estás usando ahorita tú flaca estamos por paypal están por paypal entonces tienen que checar paypal tienen que checar es drive tú tienes que tener muchas formas de que la gente te pueda pagar y que la gente decida ah bueno o le mando 0 o le mando el papel y ya después estoy segura que vas a llegar a tener en tu página en tu página web de todos los productos tú lo puedes hacer hasta por shopify flaca tú puedes entrar shopify y aunque no tienes productos físicos puedes poner como productos las las noches que van a estar sabes entonces no pueden ser por shopify la gente paga por ahí de todas las maneras que puedan de todas las maneras además ahorita en eeuu ya están saliendo un montón de compañías que te dejan pagar a plazos eso no existía podía ahora muchachos hasta la renta a mí me llega aquí sé que ya lo puedo pagar a plazo si es que quiero obviamente porcentaje de que ellos ganan lógico es negocio pero hay cosas que ya cada vez digitalmente nos lo están planchando pero bien fácil la cosa es la transacción tú tienes que llegar a que la gente no sea tan complicado si tú tienes forma de pago muy complicado ponga su email hágale acá piquele acá piquele allá la gente se cansa y se va solo que quiera algo así pero pero mucho y no se va entonces tú tienes que cuidar que todo lo digital sea fácil sea rápido y que la gente luego luego tenga ya ya traste ya ya entre ya pagué ya pagué ok ya tengo todo lo que cindy me dijo que mi perro va a tener sí y ya y lo que empiezas a hacer es que empiezas a mover gente o que estos son todos los de anualidad lo que más le conviene obviamente pues a la guardería es tener la anualidad ya nada más tienen dos muchachos así es que si ustedes tienen su perrito y quieren esa normalidad tienen que escribirle así ni pero ya porque estoy segura que se te van a vender además es hasta el 30 no ajá estamos hasta el 30 nada más o sea este que está miren como buena alumna acá tengo mi carrito y entonces lo vas a tener que cerrar es así donde está mi carrito que no me quiero voltear ya aquí 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 está aquí está se cierra el carrito se va a cerrar tu carrito flaca y bueno por último flaca cuéntame una cosita cuál es el futuro cuál es el futuro digital para la guardería en que si no tuvieras limitante de nada de nada de no hay limitante de nada que te gustaría hacer pues la verdad hemos ido descubriendo muchas cosas sea en el camino de empezarlo a digitalizar hemos ido descubriendo muchas cosas y muchos caminos también y queremos empezar a sacar todo el tema de asesorías también sobre cómo manejar a tu perro cómo hacer para que tu perro no te destruyan las cosas en la casa cómo educar un cachorro cómo enseñar lo que vaya a hacer pipí y pupo a la calle o sea todo ese tipo de entrenamiento que mauricio lo maneja muy bien lo queremos empezar a digitalizar y a empezar a sacarlo online o sea no es no es no es el que quiera venir acá se va a pagar una asesoría más personalizada pero lo pueden hacer digital también el tema de los pies acerca de las comidas de los perrines también lo manejamos nosotros muy bien es que tenemos mucha información que la damos acá y la vamos entregando cada vez que viene cada papito entonces un día le dije a mauro bueno y si esto lo empezamos a estructurar y a digitalizar créeme que también ya la gente confía en nosotros porque ya tenemos una trayectoria y eso es lo que uno va haciendo va dando va con lo que tú dices va entregando contenido de valor va entregando contenido de valor y eso es lo que hacemos en nuestras redes sociales cuando ya la gente está súper enganchada con nosotros y confían en lo que nosotros hacemos es muchísimo más fácil entregarles otros servicios que vamos sacando que vamos sacando a través de este que ya tenemos claro y eso me gusta porque aparte todo lo digital es tan bonito cuando la gente me dice no es que lo digital me da miedo digo no quítate el miedo quítate el miedo porque ahí es donde está ahí es donde está el billete imagínate un recetario tengo yo aquí haciendo la idea no un recetario que tú puedes hacer online con todas esas recetas que tú haces que si los hot cakes para los perros que sí que si pueden comer que frutas que verduras y muchas personas pensarían ya eso ya lo encuentro en internet sí pero tú no llevas tu perro con cindy entonces si yo lo llevo con cindy y yo ya soy su cliente ese lazo digital ya es muy fuerte entonces como es muy fuerte yo le digo oye cindy yo quiero tu recetario porque a mí me encanta que sucede con redes en redes nosotros les damos todo separado todo separado imagínense un rompecabezas y tu cabeza no va a lograr armar todo aunque tú me digas que lo voy a descargar que lo voy a anotar no lo puedes hacer pero si cindy que es la creadora de esas recetas lo pone todo en un solo en un solo recetario y dice aquí está el recetario digital cuesta siete dólares y empiezas hay gente que ha vendido de con low ticket a siete dólares y venden millones flaca millones porque siete dólares es muy accesible entonces el valor del recetario puede ser tan tan jugoso y tú todo el día con los perros y en instagram y en tiktok y no sé qué ah tengo un recetario por cierto ahí está siete dólares tiene 170 recetas para tu perro por razas que los french que los west y que tú crees que no lo vas a vender placa vamos a hacer eso la idea está buenísima así son las clases se salen muchas cosas en las clases igual o sea me siento como en una clase sale mucha información y todos los días aprende uno todos los días es maravilloso de verdad yo también estaba olvidando lo de las clases pero sí estamos en las clases todos los martes en el club muchachos si tú quieres tener clases así bueno obviamente pues compartimos pantalla los muchachos están todo el tiempo ahí preguntándome pero yo los llevo de la mano yo conozco los negocios de todos ellos y miren que son un montón pero yo conozco sus negocios y como les digo a ellos entre más ellos se aparecen en las clases en vivo los martes más participan como sí yo los tengo muy presente en mi mente porque si son de los que no hablan nada más me están viendo pues yo no sé quién está ahí adentro pero los que hablan hasta por los codos que ya había muchos que están aquí muchos clubes pues obviamente los identifico si tú quieres tomar clases digitales que sean divertidas creativas y como dice Cindy que te saque de tu área de confort rapidito y te vamos dando seguimiento semanal muchachos es tienes que estar en el club tienes que estar en el club además pues obviamente yo también tengo que decir mi oferta yo también tengo que decir mi oferta porque si no la teacher me pone touch muchachos tenemos oferta de black friday para todos los que quieren entrar al club les estamos regalando 100 dólares en su anualidad no vas a pagar 570 y tantos no muchachos vas a pagar solamente 370 creo que está la anualidad porque les quitamos 100 dólares muchachos les regalamos los dos meses dos meses en lugar que pagues 12 pagas 10 y esos 10 le quitas 100 dólares muchachos te quedan 370 dólares anual vas a tomar clases conmigo todo 2024 y convertirte en un club así como Cindy Cindy que dirías que es lo que más te gusta del club la verdad la verdad la verdad las clases en vivo me encantan las clases que tenemos contigo me encantan pero la comunidad que hemos ido o sea que se ha ido formando estamos en contacto o sea por telegram todo el tiempo me pareció esto será que esto es así como lo hago muchas dudas se resuelven ahí y ya como dicen muchos es una familia o sea es una familia lo que se va creando así no estemos cerca si no nos conozcamos se va creando lazos muy fuertes y también de apoyo o sea nos apoyamos que tienes un live listo todos para la que tienes no sé qué vas a lanzar una oferta lista todos vemos la oferta así somos así somos y eso me encanta porque esos son los clubes todos son emprendedores todos están en la misma línea y se ayudan un montón y no vayan a creer que yo vengo y les digo se tienen que ayudar es lo menos que yo les digo así como soy en mis redes que les digo no me quieren seguir no me sigas no lo quieres compartir no lo compartas aquí yo que te voy a estar diciendo yo no soy tu mamá pero lo que sucede en el club es que entienden que si se ayudan en equipo vamos a poder llegar más entre todos y de verdad que se ha hecho una comunidad bien bonito nuestro sueño es juntar a todos los clubes en 2024 eso es nuestro sueño vamos a ver si lo logramos en un bootcamp del social tech club eso es lo que queremos además muchachos tenemos ya la incubadora que estamos formando una incubadora para los clubes que están ahí adentro y si Dios quiere en 2024 voy a poder tener una bolsa de dinero muchachos de dinero así y billete como este de aquí billete para poder decir listo Cindy a ver a ti te vamos a ayudar ahí te van 10 mil dólares sin que tengas que dar nada pero que lo apliques en tu negocio estamos trabajando en eso muchachos crucen sus dedos de que podamos hacerlo porque son varias compañías a las que les hemos tocado la puerta de oye mira este es el club son los emprendedores y yo espero en Dios que eso sí que se me dé porque se imaginan te imaginas si me yo puedo ayudar con dinero pero ahí está flaca toma para lo que necesites no pues buenísimo donde se ha visto donde se ha visto eso nunca donde se ha visto pero para que le pierdan el miedo a lo digital tienen que entender que eso es como si tuvieran una tiendita ahí abierta todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo no digo que quiten su negocio eso nunca lo vas a hacer quieres abrir físico quieres abrir sucursales sigue abriéndolas pero ten una sucursal digital porque eso te puede dar mucho billete flaca para irnos entonces porque sabes que tenemos clase de aquí a poquito tenemos que prepararnos pero algún consejo flaca que le quieras dar a la gente que tiene negocio físico y que a veces es tan difícil que la gente no entra o están vendiendo o están vendiendo y con trabajo sacan el mes para la renta y lo que tienen que pagar cuál sería tu consejo para ellos bueno que se organizen muy bien yo tengo algunas personas muy cercanas que están iniciando negocio en este momento ya vienen trabajando en algunos temas pero siempre han estado empleados y ahora están lanzando su propia marca y están empezando yo les he dicho tienen que estudiar o sea no se tienen que seguir una línea no pueden andar solos yo les trato dar tips aunque no sé mucho pero de lo que yo he venido aplicando pero les digo déjense guiar por alguien es muy importante tener una guía y perderle el miedo siempre está el miedo de salir en un en vivo de salir en un ritmo yo pongo todo pero que no se vea mi cara así me pasaba así me pasaba a mí yo al principio era todo lo grababa así de lejos que era con la cámara y yo es que no cuidado con la cara cuidado que no salga así era yo y ya ahora me dicen no pero tú eres tan fluido yo le dije pues me tocó o sea o lo hago lo hago te avientas o te avientas entonces también eso perderle el miedo y ser muy consistentes y muy y muy constantes muy constantes con lo que se está haciendo porque en redes sociales paras una semana y una semana se siente o sea a mí me pasó cuando mis perrines fallecí cuando mi último perrín falleció yo paré una semana porque no tenía energía para nada y luego levantar esa semana en instagram fue duro o sea fue duro el trabajo para poder volver a como a volver a retomar todo lo que veníamos haciendo y que nos volvieran la gente se volviera a activar entonces ser muy 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 constantes pero fíjate que ahí flaca acuérdate que cuando nosotros por alguna situación así nos vamos necesitamos primero ese contenido evergreen yo siempre los he dicho mantengan una carpetita en su computadora o en su teléfono y pónganle así evergreen para que en esos días que no quieres hacer nada estás enfermo estás triste estás en un duelo o estás viajando lo que sea y y dices no puedo dejar mi como dices tú mi frecuencia mis publicaciones porque el algoritmo me va entonces ahí tienes tu carpetita y empiezas a poner vídeos que ya tienes en el evergreen para la gente que no entienda que es evergreen son esos videitos muchachos que nunca van a pasar de moda por ejemplo si yo me dedicara a hacer uñas por ejemplo un evergreen sería como despintarte las uñas en menos de cinco minutos si estás en un no sé si estás en un avión son situaciones que yo puedo poner y que nunca van a cambiar por ejemplo en tu caso flaca vamos a pensar vamos a sacar aquí cinco evergreen de cindy a ver ayúdenos en los comentarios cuál sería uno yo pienso yo pienso que uno de ellos es cómo cepillar a tu perro este no sé si no tienes un cepillo a la mano como que pensar así obviamente me va a decir cómo si no tiene un cepillo pues es que ahí es donde viene donde viene el contenido de valor yo nunca había pensado que lo podía cepillar con eso con un guante de lavar la losa fíjate y ya pero ahí está 12 te toca a ti uno para bueno de si estamos hablando de recetas como hace una receta súper rápida con tres ingredientes con unos helados un helado para perros sólo con tres ingredientes y lo saca súper fácil rocío otra otra club y cómo tranquilizar a tu perro si está muy inquieto 3 están los perros siempre van a estar inquietos entonces es un contenido de ver green mira mi mar y otra club y cómo limpiar los oídos para que no tengan mal olor boom ese es otro evergreen porque si les apesta sus orejitas entonces de 4 cuál podría ser un 5 flaca el tema del cepillado los dientes cómo cepillar los dientes para no estarlo llevando a los limpiezas dentales cómo mantenerle sus dientes impecables también ahí no ni siquiera necesita cepillarlo le das un tri un tri no un huesito un jueguito y el jueguito ayuda limpiar o sea ni siquiera es eso mira salió otro Karen dice 3 golosinas saludables para premiar a tu perrito ahí está 6 evergreen y chuchú consejos alimenticios trucos para ayudar a calmar a tu perro ya te sacamos 7 evergreens cuando me pasó eso no te conocía o estaba empezando creo no tenía ni idea o sea estaba empezando entonces imagínate pero ahora no y hoy aprendí mucho hoy aprendí mucho y hoy los vamos a grabar bueno no hoy verdad pero si tiene que estar en la lista de pendientes de todos nosotros tenemos que hacer listas de evergreen para esos días que uno no quieren ni porque te dieran un millón de dólares tú ibas a publicar algo y decir que no quiero entonces agarras esas y dices ahí está pum lo pones y nadie se da cuenta tú piensas a veces no pero yo ya puse eso te están llegando seguidores todo el tiempo ya ves que estoy haciendo ahora lo que tú nos dijiste sacar de los en vivos contenidos o partes súper sustanciosas y las monta en el momento en que no me da el tiempo de crear un súper real de arreglarme de hacer todo te corto y lo monto y súper tiba y también no get no get no no get es es lo mejor muchachos es lo mejor mira a veces me dicen a mí es que ya no he visto reels de tips ni vas a ver porque estoy ocupadísima tengo muchísimos clientes muchachos entonces ellos necesito estar todo el tiempo con ellos y cuando hago los en vivos en mi carro cuando de aquí van a salir muchos clics que vamos a hacer colaboración entonces ahí ya podemos sacar buenos contenidos y para ser sincera yo prefiero las clases express que ponerme tres cosas que tienes que hacer yo no sé yo no sé si ustedes sean así pero yo amo los envíos yo amo los envíos me siento más fluida me gusta pero bueno cada uno cada uno que tienes que hacer la tarea flaca sí 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 ya ya la tengo acá acá está mi cuaderno yo acabo de arreglando el petario digital de a siete dos este también lo vamos a sacar años ya los saben estamos en black friday las dos estamos en black friday si tienes un perrito si vives aquí en miami y no sabes dónde dejarlo escríbele a cindy pero ya mira ella todo es perros habla con ella de perros y también si necesitas un consejo y no quieres llevar al perrito tú escríbele a cindy de todas maneras que ella te va a ayudar ella casi que es veterinaria consejera coach perruna de todo y si quieres entrar al club ya sabes que pones la palabra club y te va a llegar toda la información estamos con los 100 dólares muchachos de bonos hasta el 30 también cerramos todos el carrito este carrito se cierra y no regresa mis ofertas no vuelven y tampoco las de cindy porque si no la repruebo así es así que bueno muchachos nos vemos pronto placa vámonos a la clase a la clase tenemos clase a las siete de la noche horario de miami todos los martes muchachos así que si quieres ser club y inscríbete hoy porque estamos regalando 100 dólares te mando un beso placa gracias